Aquí en el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala, un viernes, 16 de septiembre, después de haber cumplido ya 195 años de independencia. Como buenos guatemaltecos aquí venimos a festejarlo en un lugar colonial. Y no es que suene irónico, pero todavía no somos independientes de nuestras ideas ni de nuestros pensamientos. El colonialismo sigue permeando la sociedad y eso hace que tengamos comportamientos de jerarquías y de heraldicidad incluso. Es una sociedad bien compleja, muy bonita, muy especial, muy única. Guatemala no es un país tipificado, es sui generis. Pero, bueno, damos estas maravillas, estas bellezas. Y así como son pedazos bellos coloniales, en toda Guatemala se reproduce esa misma idea. Es increíble. No quiere decir que sea malo, solo que es auténtico, diferente y propio.